Buenos días a todas y todos. Bienvenidos a esta conversación del viernes, del viernes a las 12, donde vamos a compartir uno de los temas que nos preocupa más en este momento de dificultad. Hoy es el típico día en una situación normal donde estamos preparando maletas, donde estamos haciendo planes, donde en algunas ciudades de España se está celebrando una fiesta muy grande porque es el viernes de dolores. Así que en primer lugar felicitar a todas las lolas, las dolores que estéis por aquí. Pero como sabéis, pues hoy estamos juntos y juntas para afrontar algo que tiene que ver con el dolor, que tiene que ver con el sufrimiento, que tiene que ver con una situación para todos muy difícil. Y es muy difícil hablar de las cosas que duelen. El sufrimiento muchas veces instintivamente nos hace separarnos de él, intentar distanciarnos de él. Y en nuestra realidad tenemos que tener competencias para comprender el dolor, el sufrimiento, para saberlo acoger y para saber acompañar en esa situación. También en un contexto en el cual pues nada es normal. No es normal el viernes de dolores, no es normal la Semana Santa, no es normal nada. Y en cambio vivimos el sufrimiento con unas características muy determinadas, muy concretas, que lo hacen, si cabe, todavía más duro de vivir. Y en ese sentido, pues la idea es crear este espacio, esta conversación, que tiene que ser un espacio relajado. Estamos en casa, estamos juntos, estamos tranquilos, nos vamos a dedicar este ratito y estamos en familia, porque Plena Inclusión lo que es es un movimiento de identidad familiar y por tanto tenemos que vivirlo desde esa cercanía y confianza. Somos unos poquitos que estamos aquí charlando de cosas importantes y en ese sentido pues agradeceros vuestra presencia. También quería agradecer la presencia de las personas que van a participar y que Paloma va a presentar de manera más detenida. Pero me gustaría dar las gracias a Marisa, a Susana, a Esther, a María. Bueno, la verdad es que es un placer y la verdad es que es una gran satisfacción que cuando hemos pedido que colaboreis, que nos ayudéis, que en ese sentido seáis portavoces de muchas realidades que nos pueden ayudar a muchas personas, pues siempre decís que sí. Así que mil gracias. Y bueno, pues voy a presentar a la persona que va a moderar esta conversación, que la va a liderar, que es Paloma Chico, que es una madre de Ana, que es una persona con discapacidad intelectual con grandes necesidades de apoyo. Ella tiene como entidad de referencia a Fanias de Madrid y colabora muchísimo y es muy activa en el movimiento de Plena Inclusión Madrid y también en el movimiento de la Confederación de Plena Inclusión como proyecto común, ¿no? Y participa y es activa y la vemos muchísimos días en la oficina, pues en comisiones, en trabajos, en proyectos y ahora últimamente pues tiene en su mano liderar el proyecto de Soledad Cero. Por lo tanto, yo creo que está totalmente en sintonía con lo que hoy vamos a tratar. Así que sin más, insistir en el agradecimiento, en que este es vuestro espacio y que juntos y juntas esto pues lo iremos superando. Un beso muy fuerte para todos y todas. Hola, buenos días. Muchas gracias Enrique por tus palabras y muy agradecida de que me hayáis invitado a participar porque realmente creo que es un tema muy necesario y que nos toca a todos muy de cerca. En el seminario de hoy vamos a abordar los procesos de acompañamiento en el duelo y contaremos con profesionales expertos y con familiares que podrán poner un poquito de luz a este tema tan duro y tan delicado en estos momentos que nos está tocando hoy. Como habréis visto todos en el programa, vamos a contar con Marisa Magaña, directora del Centro de Escucha San Camilo. Continuaremos con Susana Martínez, psicóloga del proyecto INTECUM, quien nos contará la experiencia de dicho proyecto, el proyecto INTECUM de la Fundación San Cebrián. Y para finalizar, contaremos con la experiencia de la Fundación Gil Gallarres y será Esther, familiar, quien nos va a contar su experiencia a través del duelo en el proceso de pérdida que han tenido junto con su hermana con discapacidad. Y con María Molina, responsable de familia de la Fundación. Al final de estas tres intervenciones daremos paso a las preguntas y se adquirirá un pequeño debate entre las tres. Os recuerdo a todos que para hacer las pequeñas preguntas que queráis volcar a los o enviar a las personas que van a intervenir, está habilitada la zona de preguntas y podéis lanzarlas allí. Y recordaros que el chat es solo para compartir ideas. También tenemos a dos compañeras de Plena Inclusión, que son Beatriz y Silvia, que estarán pendientes de todas vuestras intervenciones y vuestras preguntas. Y si os parece, damos comienzo al seminario. Y vamos a comenzar con Marisa Magaña, que es directora del Centro de Escucha San Camilo. Marisa, tienes 30 minutos para tu intervención y comienza cuando quieras. Gracias. Pues muchísimas gracias. Se me escucha bien, ¿verdad? Os agradezco un montón esta oportunidad porque muchas veces estos temas tan específicos, tan concretos, como es el duelo y el duelo en unas circunstancias tan agresivas y tan duras como estas, pues no suele estar un poco al alcance de todos. Y nosotros, de hecho, estamos teniendo dificultades para que personas que están en situaciones muy complicadas, pues puedan tener acceso a nuestra información y que les pueda llegar. Que nosotros somos un centro gratuito todo el año, que estamos aquí, precisamente para situaciones como las que ahora se están convirtiendo en algo que siempre es extraordinario y ahora se está convirtiendo en algo ordinario, como es un duelo con riesgo de complicación. Bueno, os comento un poquito. Nosotros somos el Centro de Escucha San Camilo. Es un centro de atención al duelo complejo. El duelo complicado viene a ser esas pérdidas que por las circunstancias tan dramáticas, como por ejemplo lo que está pasando con esta situación de pandemia, pero también otras, como puede ser la muerte por suicidio, una muerte repentina, una muerte, pues lo que puede ser, de una persona con discapacidad y que te desautorizan el duelo por el tema de que la persona a lo mejor estuviese enferma o cualquier otro tipo de circunstancia. Eso hace que la persona tenga dificultades para poder salir adelante en su proceso de asimilar lo que le está ocurriendo por su pérdida y necesite ayuda profesional. Y eso es un poco lo que nosotros hacemos todo el año. En torno a... Pues eso, al año recibimos en torno a unas mil personas, cerca de mil personas en situación de duelo complejo que nosotros los profesionales, junto con un grupo muy nutrido de expertos en el tratamiento de la pérdida, pues vamos atendiendo de manera... De manera, bueno, pues paulatina. Tenemos una serie de sesiones en torno a 20, también tenemos sesiones grupales de nueve meses y ahí vamos trabajando. En este caso en concreto, está surgiendo una dificultad muy especial con el tema del duelo. Y el problema es que... Lo que principalmente nos ayuda a los seres humanos a poder hacer paz con la pérdida de un ser querido, a poder seguir adelante, a poder cerrar de alguna manera esa historia de vida con ese ser querido nuestro, al margen de que seamos o no creyentes, es el hecho de poder darle un cierre, de poder dar una despedida. Nosotros estamos educados para acompañar en el dolor, para mitigar en el sufrimiento, y es lo que también da sentido a nuestra experiencia de vida y a nuestro cariño hacia el ser querido. Eso, con esta situación que tenemos ahora, nos lo han robado. Lo ha robado la propia enfermedad, ¿no? No podemos acompañar. Entonces, una de las cosas que nos estamos encontrando que nos llegan, de por qué las personas se han quedado enganchadas en ese dolor, y por tanto, con riesgo de complicar su pérdida, es el sentimiento de mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana, no se merecía esta muerte. Eso es una cosa que está llegando constantemente. No se merecía morir solo. Que tenemos asociado morir solo a morir, pues eso, morir como un perro, morir solo, o es una expresión que nos sale a nosotros muy de dentro. Entonces, se recrean mucho en el pensamiento, o nos recreamos mucho en el pensamiento de cuánto sufriría hasta que llegó ese momento final, y yo no podía estar ahí, ni ningún ser querido, para darle esa mano, para darle esa palabra de alguien. Ese es uno de los principales riesgos por los que se puede complicar esta perrida. Otro es por el propio proceso en sí de ritual, de ritual de despedida. Nosotros somos pueblo de rituales. Necesitamos, entre comillas, celebrar lo que ocurre, y necesitamos también compartirlo socialmente. Necesitamos compartirlo socialmente. al compartir el dolor se mitiga, al compartir yo le expreso al otro, y de esta manera desahogo, y de esta manera me viene la fuerza del otro, y digamos que la mochila como que la descargo bastante. Y además, al compartir, al hacer el ritual de despedida, honro, honro de alguna manera la imagen, la vida en sí, de mi ser querido. Y uno necesita también de alguna manera sentir que a quien está despidiendo la sociedad, su propio entorno, lo percibe como una persona buena, como una persona sana. Y todo eso se nos ha ido. Se nos ha ido. Entonces, a mí me gustaría aprovechar estos minutos que me puedan quedar para dar algunas pautas de cómo podemos manejar todo esto que se nos ha ido para evitar que al final dé pie a un duelo que se complique. Porque si el duelo se complica, lo que ocurre es que se cronifica. Es decir, que ese tiempo que yo en un principio necesito para elaborar y para aprender a vivir sin la presencia de mi ser querido, se multiplica, se triplica, se cuatriplica. Y pasan los meses y pasan los años y yo sigo sintiendo la misma sensación de dolor profundo por la ausencia. Eso quiere decir que ese duelo ya se ha complicado. Bueno, pues para evitar eso, a mí sí me gustaría dar algunas pautas más o menos rápidas y sencillas por lo que pueda caber en estos minutos. En primer lugar, cuando hablan las personas, cuando hablamos de mi padre no se merecía esto, cuánto hubo de sufrir, lo que hacemos es que actualizamos permanentemente el sufrimiento del ser querido cuando ya no está en ese estado de sufrimiento. Y eso tiene un efecto a nivel cerebral de volver a revivir el mismo sentimiento como si en ese momento la persona estuviese sufriendo. Es decir, actualizamos su dolor y actualizamos el nuestro. Entonces es muy, es importante ayudar a la persona a entender que sí, que efectivamente ese tiempo pudo estar ahí pero que ya no está. Que la muerte en estas situaciones de sufrimiento sirve también como liberación del propio sufrimiento. Que el ser querido ya no sufre, ya no está en una silla, ya no está en un pasillo, ya no está en una cama. Este donde esté no está en un estado de sufrimiento como el que nosotros le estamos queriendo atar y al mismo tiempo reactualizar permanentemente en nuestro cerebro y en nuestras emociones. No existe ya eso que sí existió. También un poco para entender porque hay personas que se quedan enganchadas en ese pensamiento, entran en bucle en ese pensamiento y de ahí no son capaces de salir. Y no es un pensamiento que en la actualidad sea real porque el padre, la madre, el familiar falleció. Ese es un punto importante a dialogar con la persona, a hacérselo reflexionar, a entender. Se le puede preguntar en función de si es una persona creyente o no o si es una persona que siente que hay trascendencia o no. ¿Dónde crees que estará ahora tu padre? ¿Dónde crees que estará ahora tu hermana? Y de esta manera la persona lo reactualiza y lo coloca donde sí realmente puede entender que pueda estar. Quien es creyente dirá ahora está en un estado de amor, en un estado de plenitud, en un estado de paz. Quien no dirás pues ya no siente ni padece con lo cual no hay dolor, con lo cual no hay sufrimiento. Pero la cosa es ayudarle a sacarle de ese núcleo un poco donde se ha quedado instalado en el pensamiento. Este sería un punto importante a trabajar. Otro punto importante, el hecho en sí de haber tenido que renunciar a la propia experiencia de despedida, a estar dados de la mano. Si esto lo podemos vivir como la grandísima pérdida, como el grandísimo fallo, haber fallado nuestro ser querido, o lo podemos dar también la vuelta que es muy real y sublimarlo como el último acto de amor y de generosidad a nuestro ser querido. Con lo que nosotros hemos hecho, lo que nosotros hemos hecho es un acto profundo de renuncia a algo que nosotros deseábamos hacer, como era cuidar a nuestro ser querido en sus últimos momentos y lo hemos hecho por amor a los demás, por amor a un pueblo, a una sociedad, a la propia familia, a nosotros mismos. Entonces, es importante también sacar la parte bondadosa de lo que nosotros hemos tenido que hacer como un valor importante nuestro y reconocérnoslo como tal, porque eso también es un gesto y un acto de amor hacia el ser querido, haber sido responsables y haber sido cautelosos con lo que tocaba hacer como muestra de afecto al mundo en general. Otro punto importante es el hecho en sí de la despedida. Es verdad que no se puede hacer la despedida en sí como nos hubiese gustado del ritual, de la ceremonia, de la cremación, del entierro, de poner nuestras músicas bonitas, pero sí lo podemos hacer de manera íntima. nosotros mismos desde lo más íntimo de nuestro ser podemos hacer una sublime despedida y conectarnos con su recuerdo y conectarnos con donde creemos que esté y conectarnos con ese ser querido y ofrecerle nuestra despedida con nuestro propio ritual, con una velita que encendemos, con una canción simbólica que nos transforma y nos transporta a donde pueda estar él, conectando con algún objeto suyo. Eso lo podemos hacer si estamos solos, nosotros solos con el ser querido y si estamos con otros miembros de la familia, pues como un ritual familiar, cada uno puede decir las palabras que necesite decir o simplemente decirlo mentalmente porque no tiene capacidad de compartir, pero esos rituales de despedida ayudan muchísimo, aunque sean a nivel íntimo. después entender que si hay esa necesidad de compartir claro con la familia, con el resto de seres queridos, que esto no es una anulación de la propia despedida, esto es posponer, esto es retrasar de alguna manera, que eso se podrá hacer cuando todo esto termine, que podrá tener el funeral tan bonito como desentenerlo y que en ese momento sí que se convocará a todas aquellas personas que se necesite convocar y se hará el ritual que a lo mejor ese padre, esa madre, ese familiar había incluso dejado dicho a mí me gustaría que fuera así, pues será en ese momento porque obviamente esto no va a durar para siempre, llegará el momento en que nosotros sí podamos hacer nuestro ritual y en ese momento bueno, pues ante algo así no hay tiempo ni espacio, pues en ese momento el sentimiento estará ahí, se hará con la misma profundidad y con el mismo cariño, entonces también es importante que le estemos transmitiendo este sentimiento y más o menos a mí se me ocurre que esto serían un poco las principales, ah bueno, sí, algo muy importante, muy importante, que no contengan porque es verdad que se está manteniendo mucho el mensaje de no caer en el miedo, no caer en estar en ese estado depresivo, pero eso es de cara a lo que nos está ocurriendo, pero cuando uno ya entra en duelo tiene que sacar todo lo que lleva dentro porque si no se enquista y si no se queda ahí hecho pues una especie de bola en el estómago que sí que puede hacer que vayamos a peor entonces que saque, que llore, que exprese, que grite, que se enfade, si está tanto si está solo como si está acompañado, que busque su rinconcito en su habitación, en su baño, en donde lo necesite, cuando salga a tirar la basura, lo que sea y lo exprese todo. Ante un duelo no hay emociones que vienen bien, emociones que vienen mal, formas de expresión que vienen bien, formas de expresión que vienen mal, no, ante un duelo uno tiene que sacar lo que le habita, lo que lleva dentro y si es enfado tiene que sacar todo el enfado a raudales y si es culpa la culpa y si es rabia la rabia, lo que sea, la tristeza y es muy importante que eso fluya porque según va fluyendo, según se va hablando, se va liberando la propia persona de ello. Si en el núcleo familiar, puesto que se está aislado y demás, se entra en esa dinámica de no vamos a hablar de ello porque nos vamos a contaminar más de esta situación y tal, es terrible porque cada uno lo va a vivir muy por dentro, muy en una isla y eso va a hacer que se haga un poco efecto bola. Entonces, si se consensúa con toda la familia, por favor, vamos, ya que lo tenemos complicado para poderlo expresar de manera más aislada, permitámonos sacarlo, permitámonos llorar, entendamos que esto es nuestra liberación y que esto es lo que nos está ayudando a salir adelante, será una forma muy sana de poderlo vivir en estos días en que está uno más recurso en su casa. Y bueno, básicamente esto es así lo que en cuatro pinceladas quisiera compartir. Ya lo que me queráis. Pues muchísimas gracias Marga por tu aportación, hacéis una labor estupenda, maravillosa y están surgiendo muchas preguntas muy interesantes que después podremos compartir contigo. ahora mismo vamos a vamos a dar paso a Susana Martínez, psicóloga y responsable de casos del proyecto INTEQ. Susana, solo recordarte que tienes entre 20 y 30 minutos. Cuando quieras. Hola, buenos días, voy a compartir un momentito. Lo primero quería dar las gracias ahora mismo a Plena por esta iniciativa tan valiente porque el duelo es algo muy necesario de hablar que muchas veces queremos taparlo, queremos obviarlo pero está ahí y hablarlo es ya una terapia en sí. Entonces, gracias por invitarnos a participar y a contaros nuestra experiencia en este acompañamiento de duelo nuestra experiencia hasta ahora hasta el estado de alarma y nuestra experiencia después a lo que es ahora mismo en este estado en el que nos encontramos. Quería primero comentaros un poco para colocarnos en situación que es el proyecto INTEQ. Es un proyecto pionero en Castilla y León. Está impulsado por la Junta de Castilla y León, por la Consejería de Servicios Sociales, apoyada por la Consejería de Salud y luego estamos Fundación San Sebrián como proveedor de apoyos. Dentro del proyecto somos distintos agentes los que trabajamos, por eso es la imagen de estas manos unidas porque los agentes que integramos el proyecto tenemos que trabajar digamos en equipo. Es un proyecto centrado en la persona. Nosotros somos los que giramos alrededor de la persona, no la persona es la que gira alrededor del proyecto. Es innovador porque este proyecto permite ahora mismo que una persona que está en un estado de cuidados paliativos en un proceso de fin de vida elija cómo quiere vivir este fin de vida. Elija dónde quiere estar, si quiere estar en su hogar, si quiere pasar este proceso de vida en su hogar. Y si es así, si esta es la elección, es cuando se activa el INTEQ. Por eso es tan innovador porque damos lo primero la elección, damos el poder de elección a esa persona. Dentro de los agentes que estamos en el proyecto, por eso ponemos estas manos y ponemos en círculo, estamos los gestores de caso que somos los que gestionamos apoyos necesarios para que estas personas, estos usuarios, puedan permanecer en el hogar. Está el asistente personal que es una base importante del proyecto que apoya a estas personas que en este momento por su situación actual no pueden desarrollar una vida de manera autónoma 100%. Y es un apoyo necesario para ellos. Está la familia como pilar principal. Sin la familia no podemos llevar a cabo este proyecto tampoco. La comunidad somos seres sociales y necesitamos esta comunidad a nuestro alrededor que nos anima, que nos apoya y con la que contamos. Y luego estamos también inmersos en este proyecto otros profesionales como es la unidad domiciliaria de cuadrados colectivos de la provincia de Palencia, como son los médicos y enfermeras de atención primaria, las trabajadoras sociales de los centros de salud y de los hospitales de Eucarrión y Santelmo y también las trabajadoras especiales de los CEAS de toda la provincia. Dentro del proyecto podemos dividir dos bloques para dar estos apoyos necesarios y que la persona pueda continuar en su casa de la manera más digna posible y más autónoma posible. Tenemos unos apoyos, unos productos de apoyo, productos y ayudas técnicas que la persona puede necesitar en un momento dado. Tenemos los asistentes y personales que he comentado que también son una clave dentro del programa y tenemos el apoyo psicológico y el acompañamiento al duelo dentro del programa. Por tanto, Intecun consideramos que es un programa de acompañamiento en dos fases. En una fase de este proceso de fin de vida y hacemos un acompañamiento, digo, he dicho antes como la persona centrada, o sea, el proyecto está centrado en la persona. Entonces, nosotros desde el principio trabajamos con una herramienta que es el proyecto de vida. Necesitamos conocer los deseos, las preferencias, las necesidades de cada persona. Si nosotros, las pastoras de caso, por ejemplo, mi compañera es terapeuta ocupacional y en un hogar un usuario puede tener que ser súper beneficioso una cama articulada con carro elevador con colchones de escaras para la persona en ese momento en el que se encuentra. Se lo proponemos a la persona, al usuario y nos dice que no, que no lo quiere. Si no conocemos su historia de vida, si no sabemos que para esa persona que lleva 40 años compartiendo la cama con su marido, con su mujer y al despertarse por la noche y sentir su aliento, sentir su tacto es lo que más paz le genera ahora mismo y por eso no quiere esa cama que es muy buena ahora mismo pero no le aporta tanto como le aporta esa historia de vida que tiene. Si conocemos esto, ante esa negativa podemos trabajar de otra manera. Abordamos de otra manera el proceso. Disculpa un momento, ¿podrías hablar un pelín más alto? Más alto, vale. Voy a ver si con el altavoz, vale. Disculpa. Sí, decidme por si acaso. Si dentro de este proyecto de vida necesitamos también conocer cuáles son sus apoyos sociales, conocer cuáles son sus cuidados sanitarios actuales, su plan de cuidados sanitarios y también la evaluación del hogar que es donde él va a estar y donde nosotros vamos a acudir. Hablo de acompañamiento en este proceso de fin de vida y hablo de acompañamiento en el proceso de adaptación a pérdidas. Nuestros usuarios, nuestras personas tienen una pérdida constante durante este proceso de fin de vida. Nosotros en este caso hablamos de un preduelo, ¿vale? Porque vamos teniendo pérdidas diarias. La persona pierde, por una parte va perdiendo su autonomía. Resulta que yo hasta hace poquito yo me levantaba por la mañana, me iba a la ducha me aseaba, me vestía de manera autónoma pero ahora ya me cuesta levantarme, no soy autónomo para hacer esa ducha, esa higiene y necesito que me ayuden, que me apoyen. Perdemos parte de intimidad y cada uno gestionamos estas pérdidas de distinta manera y hay que trabajarlas de distinta manera pero hay que trabajarlas también muchas veces. Pérdida de la actividad laboral en el momento que estamos enfermos o que debuta la enfermedad más intensamente muchas veces tenemos que dejar nuestra actividad laboral. La actividad laboral es una pérdida a veces de nuestra autorrealización y de nuestra autoestima también varía con nuestra actividad laboral y es algo que también tenemos que ir trabajando. Pérdida de las relaciones sociales cuando estamos en un proceso de enfermedad que se alarga vamos dejando amistades o conocidos por el camino porque cada vez nuestra actividad social es más reducida, no tenemos no tenemos fuerzas no tenemos ganas y eso también incide en la diversión personal y la pérdida progresiva de la salud constante y continuada. Y luego por otra parte hacemos un acompañamiento en duelo claro a la otra parte del programa que también es el cuidador principal o es el familiar que está ahí. Estas personas deciden acompañar y cuidar a este familiar a esta persona querida y tienen que tener pérdidas por el camino pérdida o reducción de la actividad laboral si nos dedicamos a ese cuidado en muchos casos es incompatible con esa actividad laboral. Con esto también reducimos nuestra capacidad económica por una parte pero también nuestra capacidad de sentirnos acompañados por otras personas de relaciones sociales que inciden también en nuestra parte emocional. Tenemos unas pérdidas de esas relaciones sociales y de esas actividades de ocio que también nos aportan y vamos perdiendo y nos vamos también podemos ir recluyéndonos también. Son pérdidas y duelos que también vamos trabajando en el programa poco a poco. En la fase de duelo como tal consideramos nosotros nos posicionamos en que cada duelo es único y hay que trabajarlo desde el respeto a esa persona desde el respeto a sus rituales a su fama de la vida a sus costumbres a su espiritualidad y tenemos que respetar ese dolor tenemos que respetar sus llantos sus silencios sus gritos yo me he encontrado a veces en el programa que cuando son personas mayores y uno de los conyuges es el que fallece el conyuge que queda el doliente tiene que volver a reestructurar toda su vida a lo mejor llevan 40 años compartiendo vida compartiendo actividades amigos rutinas entonces necesita un tiempo para volver a reestructurar esa vida tiempo que a veces los hijos desde el cariño desde el amor y desde la preocupación que tienen ahora mismo hacia sus padres no entienden ese espacio de tiempo queremos que enseguida acabe ese duelo que estén como antes que hagan las actividades que salgan y se rían lo hacemos desde el amor pero muchas veces esto digamos que interviene un poco con el respeto que hay que tener hacia ese duelo de ese padre y de esa madre entonces a veces que también tenemos que trabajar con esa otra parte de la familia que tiene su duelo personal pero es un duelo distinto debido a sus actividades cotidianas o rutinas de trabajo y demás que la parte del conyuge ahora mismo ha perdido todo eso hasta ahora hasta el estado de alarma en el que nos encontramos hasta que hemos dejado de salir de casa todo este acompañamiento y este trabajo que hacíamos desde Intecún era presencial desde acompañar a veces en el funeral o en el tanatorio dando un abrazo estando allí presentes hasta luego en casa nosotros generalmente tenemos una cronología que a los pocos días del fallecimiento salimos ponernos en contacto con la familia si nos han puesto ellos en contacto antes con nosotros y por una parte aprovechamos esa llamada para mostrarles nuestras condolencias también porque en muchos casos tienen productos de apoyo como es una cama un andador o cualquier otro producto de apoyo que no quieren seguir viendo allí no quieren tener esa cama en medio del sofá porque ahora les duele en este duelo no quieren es un estorbo pero no solamente a nivel físico de espacio sino también a nivel emocional entonces en esa primera llamada aprovechamos para ver cuándo quieren que se gestione la recogida de esos productos y por otra parte para acordar un acompañamiento en el duelo en algún caso han renunciado a este acompañamiento no han querido han querido pasar a la intimidad y lo respetamos por supuesto pero en el 98% de los casos hemos seguido con el acompañamiento dejamos esperar más o menos de una o dos semanas para quedar en el domicilio porque los primeros días la primera semana generalmente es un poco caótica para la persona tanto para preparar temas de documentales de jostoría notaría y demás como llamadas visitas de familiares amigos y es a partir de esa semana dos semanas cuando la persona ya se coloca en su lugar con la ausencia y entonces es donde nosotros intentamos acompañar cada persona hemos dicho que cada duelo es único lo consideramos único entonces bueno si vamos estableciendo sesiones pues puede ser a los 15 días durante un tiempo y luego las vamos ampliando las vamos espaciando en el tiempo con cada usuario hay un número de sesiones no podemos determinar pues tiene que haber un mínimo de 3 un máximo de 12 cada usuario tiene unas necesidades que intentamos trabajar y acompañar un apunte que quería hacer dentro del duelo cuando nosotros hacemos la gestión del duelo en asistentes personales es con los asistentes personales estos profesionales tienen una convivencia diaria con los usuarios de Intecum se establecen unos vínculos superpotentes entonces cuando llegamos al fallecimiento hay veces que también ellos el asistente personal necesita un desahogo que le escuchemos activamente que entendamos cómo se siente y cerrar ese capítulo para continuar en el caso siguiente que le corresponda ahora mismo estamos en un momento de crisis siempre que hay un momento de crisis tenemos dos opciones y ahora también podemos por una parte paralizarnos pensar en todo lo que no tenemos en lo que hemos perdido y en lo que de lo que no disponemos entonces pararnos o activarnos ver qué tenemos de qué medios disponemos con qué puedo contar y desde esa premisa ver qué podemos hacer entonces nosotros desde Fundación Sanzebriana es lo que nos hemos querido colocar ahí en activarnos ¿qué hacemos? ¿nos paramos y no seguimos en el acompañamiento en el duelo porque yo no puedo ir a los domicilios? ¿o intentamos seguir acompañando de otra manera? ¿con qué contamos? pues ahora mismo todo el mundo tiene teléfono en casa no tenemos ningún caso en los que no haya un teléfono un teléfono básico ya no estoy hablando de más un teléfono nos permite hacer un seguimiento y acompañamiento a nivel de teléfono ¿qué pasa? que sí tiene sus aspectos negativos hay una pérdida de comunicación yo puedo hablar con una persona y no le estoy viendo pierdo parte de la comunicación porque ella no me ve pero yo tampoco le veo esos gestos esas miradas que también me comunican mucho y no puedo tener ese contacto físico que muchas veces necesitamos pero en contrapunto sí que vemos que estas llamadas telefónicas hacen que la persona se siente acompañado que se siente escuchado y una buena escucha una escucha muy activa hace que también podamos ver por los giros de voz por los tonos cómo cambian cómo está esa persona sin que nos diga realmente cómo está entonces eso también es una comunicación y vemos que tiene un beneficio ya simplemente la llamada telefónica está reportando beneficios a nuestros usuarios además de eso tenemos ahora mismo las videollamadas hay miles de plataformas yo estoy utilizando ahora mismo Skype con usuarios sobre todo con usuarios de menor edad y además estoy viendo que este momento no podemos salir de casa con lo cual nos vamos a centrar en unas tareas que antes no nos centrábamos tengo usuarios que antes por temas de trabajo horarios de trabajo luego niños actividades de los niños y demás íbamos posponiendo el tema del duelo de esa manera activa porque siempre teníamos cosas que hacer e incluso tengo una chica más joven pues que ella estaba estudiando entonces nunca no ha pospuesto hasta ahora porque si tengo clases porque tengo escuela de idiomas tengo deportes y sin embargo ahora que está en casa es cuando ella ha sido la que se ha puesto en contacto conmigo y ha dicho necesito este acompañamiento lo bueno de la videollamada es que no hay espacio físico no hay tiempo es cualquier día cualquier hora yo ahora mismo por ejemplo por poner un ejemplo con esta chica estamos haciendo sesiones dos días a la semana durante llevamos ya tres semanas es en su habitación es en su espacio es su intimidad donde ella se siente a gusto donde está confortable entonces ahora mismo es tan beneficioso esa manera de acompañamiento que antes no la habíamos podido hacer entonces podemos ver algo positivo dentro de la situación podemos hacer un trabajo que la persona le acompañe que le reporte beneficios y que se sienta mejor aunque sea a través de un espacio online a través de un espacio telefónico por otra parte algo que estamos detectando es el duelo pospuesto que ya ha comentado también también Marisa como no podemos hacer rituales como no podemos compartir esos abrazos dentro de del tanatorio dentro del funeral con esos amigos con esa familia como posponemos nuestro dolor porque si yo le digo a mi hijo cómo me encuentro y él no puede estar aquí conmigo se va a preocupar más y no quiero preocuparle más de lo que está como yo como hijo no le digo a mi madre cuánto siento la pérdida de mi padre porque ella está sola y la voy a poner a preocupar más también pues nos ponemos esos sentimientos esas emociones incluso estamos viendo algún caso que no somos conscientes de la ausencia precisamente por eso porque no ha habido ritual porque a lo mejor hemos llamado al 112 se la han llevado no hemos podido ir al hospital no hemos podido ir al tanatorio porque a lo mejor somos también personas de alto riesgo y al tanatorio solo por los protocolos pueden ir dos personas se determina que vayan mis hijos y yo me quedo en casa y tampoco hago esa despedida entonces realmente me estoy esperando que vuelva a entrar por la puerta y no soy consciente porque no realizo ninguna despedida de que esa persona no va a volver a entrar por la puerta entonces es un duelo que estamos posponiendo y los duelos pospuestos luego son duelos complicados entonces tenemos que intentar cortar aquí tenemos que intentar realizar esos rituales que hablábamos tenemos que compartir esas emociones yo hablo del teléfono hablo de las videollamadas se puede hacer igualmente tenemos que buscar esos momentos para llorar para gritar para expresar esas emociones y de esa manera colocarnos en la situación en la que estamos y colocarnos ante la pérdida ante la pérdida que tenemos ahora mismo es una manera de no llegar a un duelo complicado la dimensión social nos la han quitado desde el mismo momento que nos han dicho tenemos que estar en casa no podemos salir no podemos llegar a cabo nuestras rutinas no tenemos dimensión social por eso tenemos que trabajar en el duelo esa dimensión personal escribir esa carta de despedida o son ideas enmarcar una foto con una foto que no teníamos ahora la marcamos y la ponemos es una foto nueva visible que la podamos hablar si hace falta que le podamos poner una vela que creamos un álbum nosotros creamos un álbum nuevo de fotos con momentos vitales que hemos pasado con esa persona querida y un poco en recopilación de todo esto que os comentaba los consejos que nosotros podemos aportar es ese estímulo a ser sujetos activos a no aislarnos emocionalmente no evitar el llorar no evitar el decir que triste estoy compartirlo compartirlo con nuestras familias por teléfono por videollamada llorar juntos yo finalizo las sesiones con un abrazo virtual es un abrazo igualmente es un contacto no físico pero es un contacto emocional que incluso nos genera una sonrisa seguir en contacto seguir en contacto con las redes sociales el otro día un usuario que está ahora mismo pasando un duelo se le ha complicado porque justo se ha quedado viudo hace poquito antes justo del estado de alarma su hijo se había ido a vivir con su pareja y ahora está en un ERTE sin trabajar y se encuentra en casa solo entonces el otro día me decía pues he cogido la agenda y estoy llamando cada día a dos contactos para preguntar cómo están para que me cuenten bueno pues está actuando y eso le está ayudando también también me llamó él a mí yo le llamé la semana pasada él me llama esta semana fenomenal es un también tenemos que emitir esas conductas de actividad y que nos reportan ese beneficio buscar actividades de rutinas antes teníamos unas rutinas que han cambiado pues tenemos que buscarnos esas rutinas tenemos que seguir estableciendo un horario una higiene cocinar un menú y luego actividades actividades que nos gusten actividades que podamos hacer en casa acabar ese jersey para el nieto o pintar un cuadro que teníamos empezado o actividades nuevas a través de tutoriales pero tenemos que realizar actividades que nos cubran también parte de la vida diaria de nuestro horario y que nos reporten bienestar que nos relajen que cada uno dentro de sus gustos tenemos que buscarlas pero tenemos que ser nosotros los que partan de nosotros buscarlas nosotros yo apoyo yo puedo dar ideas pero luego la persona es la que tiene que realizarla y que tiene que buscar esa actividad y buscar ayuda profesional hay muchas entidades igual que nosotros otras entidades incluso profesionales a nivel privado que ahora mismo siguen trabajando siguen utilizando las nuevas tecnologías para dar cobertura a todas estas necesidades para hacer terapia o para acompañar ayudarnos unos a otros a nivel los vecinos con los vecinos puedes trabajar puedes preguntar por el whatsapp están en la otra puerta pero podemos preguntar y buscar ese tipo de ayuda que en cada momento necesitamos y ya despedirme daros las gracias espero haber podido aportar un granito a través de nuestra experiencia de lo que nosotros estamos viviendo y que entre todos podamos avanzar y salir de esta situación tan difícil pero salir reforzados hablábamos de resiliencia entonces aunque es complicado que esto nos dé fuerzas para seguir avanzando y nos haga más fuertes muchas gracias pues muchísimas gracias Susana de verdad por tus aportaciones serán de una increíble utilidad para familiares y para profesionales ahora vamos a dar paso a Fundación Gil Gallarre y vamos a conocer la experiencia de Esther que tiene una hermana con discapacidad y recientemente ha perdido a su madre y quiere compartir cómo vivió aquel momento también estará María Molina responsable de familia de la Fundación Gil Gallarre quien la acompañará en la entrevista agradecemos muy especialmente la intervención de Esther dado que va a compartir una vivencia muy personal con todos nosotros y nada te damos muchísimo las gracias y bueno cuando queráis adelante buenas a todos la verdad que lo primero que quiero agradecer es a plena confederación la oportunidad de poder estar aquí al área familias en este momento tan complicado difícil que se le acompañara a las familias en estos momentos y procesos de duelo y sobre todo dar la oportunidad para que participe Esther un familiar que bueno pues que ha sacado las fuerzas pues para compartir su vivencia su experiencia y la verdad es que a Esther la conozco desde hace unos cuantos años es una familia que me inspira muchas cosas pero bueno sobre todo me inspira mucha fortaleza mucho optimismo y me encanta la relación que tiene con su hermana Ana es una relación súper bonita de cariño y bueno pues hoy está aquí Esther Esther es parte de la red de familia familia de la fundación también que apoya a las familias en momentos de cambio y de tránsito y también ahora después pues seguramente será una red muy importante para apoyar a las familias cuando volvamos a salir al mundo pues cómo apoyar emocionalmente a todas las familias que han ido perdiendo a seres queridos pues nada contar un poquito Esther es hermana de Ana una persona que tiene 55 años vive en uno de los recursos de viviendas de fundación Gil Gallarre en el cabezo y es una persona con grandes necesidades de apoyo pues nada paso la palabra a Esther bueno Esther cuéntanos un poquito cómo ha sido el duelo para vosotras pues a ver bueno primero no sé yo voy a contar mi experiencia para ayudar pero bueno pues eso pues nada nosotros cómo lo cómo lo intentamos hacer con Ana pues es que tampoco hubo mucha diferencia como nosotros mismos lo que sí que valoramos es que la relación que mi hermana Ana tenía con mi madre era muy estrecha y que era ella sin irle informando y contándole lo que los pasos por los que iba pasando mi madre entonces pues pues básicamente es que de mi madre siempre en colaboración eso sí que es verdad con la con la residencia pues le íbamos contando qué es lo que pasaba y cuáles eran las cosas en las que ella Ana iba o sea normalmente está en la resi de lunes a viernes y los fines de semana va a casa entonces sí que es verdad que ella misma notaba que se producían en mi madre y y bueno había días que lo pasaba mal y que había que estar ahí apoyando la situación tanto desde mi como desde la residencia porque pues se generaba muchas situaciones de estrés ya digo que mi hermana estaba muy 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 unida a mi madre vale entonces bueno pues un poco la situación a lo largo del previo a pues a que pasara no luego sí que es verdad mi madre ingresó en el hospital y no sabíamos muy bien si decidir que Ana fuera a visitarla al hospital o no pues porque ya era una situación en la que se la veía muy deteriorada y se lo preguntaba nos dijo que sí que quería ir a ver a su madre y y bueno lo organizamos para que fuera a verla un día antes de que falleciera se pudieran de mi madre como como ella y y bueno y la buena tuvimos muy buena suerte que se lo he contado María porque es verdad que mi madre tuvo cuando apareció mi hermana pues en el cual pues he hecho unas risas con ella y y bueno se abrazaron y y marcharon y bueno pues ya pues pasó lo que lo que era evidente que tenía que pasar y lo que sí que luego posteriormente sí que siempre he dado la opción a Ana de que hiciera lo que ella creía que tenía que hacer en ese momento entonces pues mi madre falleció y nosotros fuimos a contárselo pero un tanatorio con nosotros y ella dijo que sí y allí estuvo con nosotros acompañando a toda la familia a sus amigos recibiendo a como otro familiar más es que tampoco tampoco marcamos mucha mucha diferencia vale luego es verdad que ella no quiso ir a la incineración es que no fuera y al cabo del mes y poco pues nos pidió que quería ver dónde estaba su madre y la llevamos al cementerio la la porque Ana canta saetas y y la puso flores y se despidió y se despidió de ella entonces pues bueno pues sí que es verdad que pues dar la respuesta a sus preguntas tanto desde desde casa como desde la residencia que la verdad que que ha sido un trabajo que es encomiable y y bueno intentar que llore que ría y que se dé cuenta de que mi madre desde donde está estuviera feliz y y poco poco más tampoco no sé esa es un poco la situación vale gracias Estel que sé que además que no me extraña que te emociones ¿no? porque hablar del duelo de vuestra madre pues cuéntanos un poco ¿tuvisteis dudas o dilemas? porque yo sé que sois varios hermanos a la hora de bueno de cómo contárselo a tu hermana o ver si era importante que ella participara cómo compartir este momento con ella claro no en este caso a ver si que te surgen dudas porque he hecho más frágil que a los demás pero en este caso conociendo a Ana es que estábamos de acuerdo todos los hermanos que yo creo que es una cosa muy importante entonces pues no hubo ningún problema sabíamos todos que la teníamos que ir contando lo que lo que iba pasando porque además es que lo vivía en directo o sea que es que tampoco se podía obviar y no tuvimos no tuvimos ninguna ninguna duda y cuando no sabíamos sí que es verdad que recurríamos a Carol de la Res y ya diciendo cosillas sabes y a Mireia y bueno pues pues lo llevamos bastante bien en ese sentido yo entiendo que surgen muchas dudas dependiendo con discapacidad ¿no? porque porque no todos somos iguales evidentemente pero también yo creo que si por ejemplo a Ana le hubiéramos hubiera pasado peor o sea no habría podido llegar ese día que llegó al hospital a despedirse de mi madre habría llegado y se habría llevado pues un shock y probable es que estén informados ¿vale? que sepan lo que hay no sé qué importante las claves que estás comentando Esther ¿no? de bueno que sea una más en la familia de cómo conversar en familia a veces ¿verdad? esas decisiones ¿no? ante los hermanos ¿no? que cada uno a veces bueno pues con la intención a veces de protegerles pues se cuida mucho ¿no? el dar esta información bueno cuéntanos que cómo estáis ahora acompañando a vuestra hermana ella ha participado como comentas también intentáis ¿no? respetar un poco su opinión en todo este proceso pues sí es que bueno ahora seguimos más o menos la misma línea sí que es verdad que que lo que nosotros bueno no expresamos en alto ella lo sigue expresando en alto que es la que le falta a su madre entonces y que va a ser mucho más largo para ella entonces pues bueno pues en el momento en que ni tan siquiera hace falta que haga referencia simplemente es que la ves y sabes en lo que está pensando pues siempre la buscas una una respuesta para que ella no se sienta en el limbo sin sin poder solucionar lo que está pasando por su cabeza ¿sabes? entonces pues básicamente en eso se trata se trata el acompañamiento ¿vale? sí la verdad que alguna vez que he estado bueno que ha fallecido hace un mes pues un compañero de Ana en las viviendas y sí que pues vi en la misa pues que Ana salía a decir bueno pues que ella estaba triste y que pedía por su madre también que había fallecido y esos momentos también un poco pues que la ayudan sobre todo el que la acompañe también sus amigos sus compañeros ¿no? entonces los profesionales también yo creo que hay que cuidar mucho esos detalles también sí que es verdad que ella sigue incorporando a mi madre en todo la incorpora mirando al cielo y diciendo por ti lo hago madre pero pero notamos la diferencia ¿no? pero sí que es verdad que la sigue incorporando y eso tardará mucho en modificarse y lo incorpora en casa y lo incorpora en la red y yo creo que lo bueno es que lo puede incorporar y no pasa nada no o sea que la entendemos no es una forma diferente de hacerlo nosotros en general bueno yo por lo menos te lo callas y te lo guardas para ti mismo porque tampoco es plan de estar diciéndole al vecino todo el rato lo que sientes ¿no? o lo que te acuerdas pero bueno en su caso lo dice y es bienvenido tampoco tampoco se ve mal gracias Esther sí que importante ¿no? lo que nos comentaban hace un momento ¿no? de expresar compartir dejar que salir un poco los sentimientos que uno tiene bueno Esther pues que en estos momentos ¿no? que están siendo muy duros para muchas familias sobre todo porque el duelo sí que está siendo diferente ¿no? en estos procesos ahora mismo que hay familias que no se han podido despedir de sus familiares o que bueno pues no han podido estar ahí en ese último momento o que han tenido que retrasar un poco pues ¿no? el ser abrazados por otros familiares ¿qué les dirías un poco para en estos procesos de duelo ¿qué les dirías para animarles? pues a ver a mí me parece complicadísimo no soy especialista pero vamos me parece lo más difícil de este mundo porque ya que tienes de poder abrazarte y poder llorar juntos pues no la tienes entonces yo lo que sí que les diría que con respecto a los chavales que aún así contándoles las cosas y contando lo que pasa y que existe esta dificultad pero que eso no significa que luego no vayamos a poder estar todos juntos y que bueno pues que lo incorpore porque al final lo van a tener que incorporar entonces dentro de esa dificultad pues bueno yo creo que que sería lo más para mí que supieran en todo momento por qué está su madre o su padre o su familiar allí qué es lo que pasa bueno que además se lo tienes que contar porque vivimos en casa que es lo que pasa y por qué no podemos ir a verle y bueno pues que que habrá su momento para ver a los demás y poder llorar ¿vale? Pues muchas gracias Estela la verdad que las familias siempre nos aportáis tanto nos aportáis esa emoción sentimiento las maneras delicadas de hacer las cosas pues nada te agradecemos mucho tu testimonio hoy que has sacado fuerzas para compartir con los demás nada muchas gracias a vosotros por hacer estas cosas ¿vale? venga pues nada muchas gracias María muchas gracias Esther ha sido un testimonio muy bonito que estás siendo muy agradecido por toda la gente que está conectada y te damos te reiteramos las gracias como os he dicho antes hemos ido recogiendo vuestras preguntas en el chat y vamos a ir destacando aquellas que podéis que podéis responder que puede dar mayor respuesta a las personas que están preguntando si os parece ahora María Susana Esther y Marisa Susana Esther y María conectad los micrófonos y os voy diciendo las preguntas para Marisa ¿cómo se puede contactar con el centro de escucha? ¿hacéis ahora atención telefónica? Sí nosotros estamos todo el año activos trabajando duelos de complejidad pero no solamente duelos también de personas que no tienen con quien vivirlo o en soledad también nosotros los trabajamos voy a dar un teléfono y un correo si te parece y a ese teléfono y ese correo nos podéis llamar porque ahora mismo nosotros nuestra intervención es presencial tanto individual como grupal pero ahora la estamos haciendo de manera más telemática pues por teléfono por Skype por como pueda el usuario entonces el teléfono es 91 533 5223 lo vuelvo a repetir por si acaso 91 533 5223 y también puede ser a través del correo electrónico que es el siguiente escucha arroba humanizar punto es porque este centro pertenece al centro de humanización de la salud de los religiosos Camilo todo el año pueden contactar con nosotros para atender de manera gratuita siempre su atención al duelo muchas gracias Marisa para Susana Rosa Padilla son de la fundación Cantaluña ¿cómo puede trabajar desde la distancia cuando la persona fallece en el hospital sin poder tener contacto con los profesionales de referencia? Susana conecta el micro por favor ahora gracias ¿cómo trabajar con esa persona cuando el familiar ha fallecido en el hospital? nosotros a nivel de duelo vamos a trabajar igual que si hubiese fallecido en el hogar por las circunstancias actuales aunque nuestro programa Intecun no es para ese proceso de fin de vida vivirlo en casa si ahora mismo hay una intervención hospitalaria una vez que la persona ha fallecido vamos a hacer la misma cronología vamos a ponernos en contacto con ese familiar vamos a establecer unas sesiones vía telefónica o vía videollamada como él prefiera y vamos a empezar con ese acompañamiento nosotros tenemos la ventaja que ya conocemos a ese familiar porque ya hemos intervenido antes en el caso entonces esa conexión es mucho más fácil y como ya tenemos un trabajo realizado y antes ese acompañamiento va a ser casi inmediato también y ya sabemos de dónde partir porque ya conocemos a esa persona ya conocemos qué sentimientos conocemos qué rutinas tenía respecto a su familiar entonces nuestra actuación va a ser de inmediato a través del teléfono o la videollamada Muchas gracias Para Esther nos preguntan ¿hoy día habla de ella o pregunta por ella aunque habla creo que la has comentado después pero habla de ella comenta ¿la tiene presente? Sí la tiene presente hasta para comer jamón serrano esto va por ti madre te lo envío y nos reímos sí la tiene presente continuamente y lleva una foto que yo creo que también es importante todo el mundo pero pero bueno ella sabe que no está no está ya aquí que donde está está feliz Muchas gracias Para Susana de Autismo Vata Os da las gracias a todos por vuestras aportaciones y una pregunta dice ¿hay algún tipo de apoyo en lectura fácil o adaptado a sistema pictográfico para explicarlo a las personas con discapacidad intelectual o TEA la pérdida de un familiar o un amigo? Nosotros dentro del programa de Intecum no pero dentro de Fundación Sanseverian sí sí se trabaja en esa línea entonces los compañeros que están en el centro con discapacidad intelectual sí trabajan con esa línea Muchas gracias y para Marisa es un familiar dice en los casos en los que no se puede ver el cuerpo solo las cenizas ¿cómo podemos facilitar el conocimiento de lo que ha ocurrido en realidad? O sea la muerte de un ser querido Sí es cierto quería hacer un inciso porque estoy escuchando a Esther todo el rato que está hablando de cómo su familiar tiene tan actualizado a su madre y está constantemente hablando de ella y le quería decir que esa es una estrategia absolutamente saludable para trabajar el duelo y para que no tenga ningún tipo de complicación de hecho nosotros la recomendamos a las personas que no rompan el vínculo de manera definitiva sino que aquellos que tienen sensación de presencia o de sentido de trascendencia que establezcan un nuevo vínculo relacional a lo mejor no tan expresado verbalmente pero sí desde luego perdón que perdí pero sí desde luego mentalmente y que expresen y que se comuniquen y que sigan la relación con el ser querido es uno de los de hecho es una de las claves para que evolucione es una estrategia que funciona muy bien al inicio y luego según van pasando los meses la persona cada vez necesita menos estar vinculándose con la persona estar refiriéndose a ella pero inicialmente es una estrategia que la verdad que lo está haciendo muy bien por intuición o por lo que sea pero lo está haciendo muy bien la semana este y luego en relación claro cuando no hay cuerpo es mucho cuando no se ha visualizado solo te ha llegado una noticia es que eso es lo terrible además de esto en la literatura se llama incluso el duelo imposible porque es cuando no has podido tener certezas ya de por sí es complicado tener sensación de fallecimiento y aceptación de realidad de muerte habiéndolo enterrado imagínate cuando no cuando no ha sido así se necesita algún tipo de prueba hay personas que piden que se les mande la foto de la mano del padre a través de los propios enfermeros los propios médicos para saber que es él el que está ahí en su en su cama hay personas que necesitan hablar directamente con quien le trató háblame explícame cómo fue cómo era es decir necesitamos contactar con algún signo de realidad alguna prueba de realidad que alguien se haya corroborado que efectivamente ese es nuestro ser querido y nos lo transmita si pueden conseguir algún tipo de mensaje de ese tipo les va a ayudar mucho porque efectivamente eso tiene su no tiene por qué complicarse pero sí tiene su punto de todavía conectar mucho más con la realidad de la pérdida al no haber habido cuerpo que ver y que de alguna manera acompañar y cerrar muchas gracias marisa pregunta una persona con discapacidad intelectual tanto para susana como para marisa podéis contestar recientemente dice soy ana una persona con discapacidad mi familia me lo ocultó en su momento me pregunto el por qué ellos no me quieren hablar del tema cuando yo lo necesito ya que vivo sola y lejos de mi familia cuando intento hablarlo por teléfono cambian de tema bueno yo comento alguna cosa vale susana comenta bueno ella quiere hablar del tema y es la familia la que no hay veces que lo he dicho antes hay veces que tenemos que trabajar con la familia explicarles los beneficios que supone esa expresión de las emociones hablar de todo eso que nos preocupa incluso de los recuerdos expresar esas dudas ese llanto también y hablar todo esto ponerlo en común y compartirlo al final se trata de compartir podemos compartir espacio pero también podemos compartir emociones entonces también hay veces que la familia en un intento de sobreprotección son las que intentan obviar esta situación y de esa manera pensamos que protegemos a la persona cuando lo que estamos haciendo es provocarle más incertidumbre provocarle más dolor y no tener una vía para una vía de desahogo entonces hay veces que es con las familias con las que esa familia que quiere ver esta sobreprotección es con la que tenemos que trabajar Perdona me parece muy importante que comentas sobre todo porque yo creo que si generamos espacios para poder hablar del duelo de estos procesos nosotros sí que hemos hecho alguna formación en que otras familias han contado su experiencia y hemos contado diferentes alguna familia pues no pudo dar el paso y no quiso contárselo que respetamos ahí su decisión otras que sí entonces sí que se ve un poco como la persona qué diferencias hay de procesar el duelo cuando me lo cuentan cuando tomo las decisiones cuando soy uno más de la familia entonces yo creo que es importante generar espacios para hablar de esto porque el duelo es algo de la vida y que tenemos que prepararnos yo creo que esta ayuda si además encima pues otras familias son las que cuentan un poco cómo ha sido todo este proceso Genial yo quisiera añadir un poco ¿se llamaba Ana la persona que ha hecho la consulta? Sí pues le quisiera comentar que ella misma porque ahora es ella la que se tiene que enfrentar un poco a esta situación que intente decirle a su familia de una manera sencilla asertiva necesito hablarlo me hace bien hablarlo ahora mismo lo que no hablo lo estoy dando vueltas en la cabeza y necesito compartirlo con alguien os pediría por favor que me dieseis la oportunidad de poderlo decir porque al revés si me lo callo me está haciendo mucho más daño o sea que ella también muchas veces hay que hablar con la familia pero muchas veces nosotros mismos tenemos que autorizarnos también nuestro propio duelo y tenemos que pedir lo que necesitamos porque si esperamos que salga muchas veces de los demás pues a veces no sale porque como bien decía Susana con la mejor de las intenciones nos protegen con el silencio el silencio nos hace esclavos de nosotros mismos entonces que lo pida ella que lo exprese y para la familia que saque lo que que no le que no le gestione su desahogo que necesitas hablar que necesitas saber que necesitas expresar y es pura acogida no hay no hay mucho más que hacer que acoger lo que esta persona necesita necesita expresar es relativamente sencillo muchas gracias Marisa para Susana de Javier Peñalver de la asociación Astrapaz en Murcia ¿qué pautas podemos seguir para ayudar a expresar sus sentimientos a las personas con discapacidad intelectual ya que les cuesta mucho expresarlos y expresar sus emociones? A ver la expresión de los sentimientos incluso tengamos discapacidad intelectual o no es complicada y es personal cada uno expresamos de una manera hay veces que necesitamos ayuda en esa expresión de los sentimientos necesitamos a veces una escuchativa y otras veces preguntas dirigidas dependiendo de la persona hay veces que sí que tenemos que realizar las preguntas necesarias para que vayan abriéndose y abriendo a sí mismos esos sentimientos y que nos los abran a nosotros dependiendo de esa persona hay veces que hablamos en discapacidad de esa dificultad en esa expresión de las emociones pero cuando no es discapacidad yo me encuentro lo mismo que nos cuesta en esta sociedad todavía muchas veces abrirnos expresarnos emocionalmente por una cuestión muchas veces de aprendizaje social y nos da vergüenza en estos casos también tenemos que establecer una línea de confianza con la persona hasta que no consigamos ese nivel de confianza es más difícil que se abran hacia nosotros en la explosión de esos sentimientos una parte trabajar ese nivel de confianza trabajar de qué manera si es a través de preguntas dirigidas si es a través de pictogramas si es a través de dibujos cada uno realizamos esa expresión de emociones y sentimientos de una manera y tenemos que encontrar esa vía de cada persona individual para llevarla a cabo y yo creo que desde ahí es donde tenemos que trabajar Gracias Susana y otra pregunta para ti la pregunta Amelia dice hola en el caso de una persona con discapacidad que está alejada de su familia por el confinamiento y en el caso de que fallezca alguno de sus padres cómo se le puede hacer entender que se ha ido de verdad y que no les va a poder volver a ver Creo que aquí la comunicación tiene que ser continua no podemos llegar y esto lo comentaba cuando decimos sale la persona llamamos al 112 sale de casa y no vuelve si no sabemos que está enfermo cómo vamos a llegar a imaginarnos cómo vamos a llegar a aceptar esa pérdida entonces la información también tiene que ser constante hay que ir informando del estado que ese padre esa madre está enfermo que ese padre esa madre está ingresado que está en el hospital que se encuentra en una situación complicada ir dando esa información poco a poco y que la persona la pueda ir entendiendo y la pueda ir procesando hasta que el desencadenante sea ese final pero no podemos ir de golpe y queremos que lo entienda porque no lo va a entender ni ella ni a lo mejor cualquier otra persona entonces creo que la información tiene que ser fluida pero constante hasta ese momento final y en ese momento final claro tiene que ser de una manera ahora mismo lo que decimos teléfono o videollamada que intentemos que sea una videollamada que intentemos para que esa expresión nuestra pueda ser a través de nuestra cara de nuestros gestos y le transmitamos esa tristeza compartida para que nos entienda esa pérdida y se la podemos reflejar es una manera de una comunicación mucho más que tenga un feedback te lo estoy diciendo por teléfono pero no te estoy dando toda la información probablemente si lo hacemos con videollamada esa información sea más veraz para esa persona sea más creíble y la pueda gestionar también mejor gracias Susana para Marisa o Susana soy Josep de SON Fundación Tutelar ¿cómo podemos acompañar en el fin de vida a personas a las que atendemos si están solas en el hospital y que no podemos acercarnos? ¿esto está resultando difícil para los profesionales? Pues no sé contesto acompañar desde los la pregunta es ¿cómo los profesionales pueden acompañar a las personas que están falleciendo solos en el hospital? ¿entendido bien? Sí, eso es Vale a ver nosotros lo que nos estamos encontrando es que los profesionales están sufriendo cada situación de este tipo de la misma manera eso es lo que nos están diciendo porque en ese momento sienten como que en otra cama de otro hospital puede estar su abuelo su abuela su padre su madre entonces lo que ellos están haciendo es lo que nos están compartiendo es hacer su propio proceso de despedida tal cual si fuera su propio familiar es una manera es una manera de una manera vicaria poder hacer tú tu despedida del ser querido en el caso de que fuese de esta situación les agarran ellos sí les agarran las manos les agarran la mano si la familia ha podido hacerles llegar a través del teléfono que algunos dan algún mensaje le ponen al oído los mensajes de voz les ayudan a que a que entiendan no estás solo no estás en este momento solo yo estoy sintiéndome a tu lado yo estoy viviendo lo que tú estás viviendo y eso es un doble beneficio por una parte para el propio profesional que está pudiendo aportar aparte de su cuidado profesional sanitario está pudiendo aportar su cuidado emocional y de alguna manera es su forma de despedirse de todas aquellas personas que no puedo hacerlo y para la propia persona que está en ese proceso de final de vida que de alguna manera a mí me llegaba el otro día una persona que había estado muy malita una compañera mía de trabajo y que ahora estaba mejor y decía en esa persona que llegó y me dio su aliento yo veía a todas yo veía a mi familia yo sentía que a través de ella me llegaba el amor de los niños entonces son los transmisores a donde nosotros nos llegamos pueden llegar ellos también y pueden llevar nuestro cariño Gracias Marisa Mar García pregunta ¿consideráis que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo deben ser informadas de la muerte en este momento de confinamiento cuando sucede o esperar a que pase este momento de emergencia sanitaria y que pueda reunirse con los familiares? Bueno por si acaso no Bueno hablo entonces yo Sí, por supuesto por supuesto A ver es complicado es complicado para cualquier persona entonces pero volvemos un poquito a lo mismo si ahora ovemos esta realidad tapamos los ojos y cuando pase todo esto no sabemos cuándo va a ser no tenemos una fecha clara y tampoco sabemos cómo va a ser la transición de repente le enfrentamos con una situación de alto nivel de estrés que no hemos ido trabajando paulatinamente ponemos la balanza ¿qué puede ser peor para la persona? yo creo que hay que pensar en la persona ¿qué puede ser peor para esa persona? comentársela ahora en estas situaciones en esta situación de aislamiento o ir preparándola no significa que haya que comentarlo a bocajarro las cosas no hay que gestionarlas de esa manera no es una terapia de choque sino ir preparándola ir dándole información poco a poco que no confrontarla de repente ir a visitarla cuando esto acabe cuando nos podamos salir y decirle este familiar tan querido ya no va a estar más contigo yo creo que es una balanza y que hay que trabajarlo desde ya no hay que posponerlo igual que hablamos de no posponer un duelo creo que tampoco hay que posponer esa situación a una persona que tenga cualquier tipo de discapacidad intelectual nos preguntan muchas hay muchas preguntas sobre si tenéis materiales adaptados y dónde se podrían conseguir en nuestro caso es dentro de Fundación San Cebrián no en el programa INTECU donde sí tenemos material adaptado entonces sería ponerse en contacto con nosotros pero ya directamente en Fundación San Cebrián si quiere alguien a nivel personal a través del chat o con nosotros lo podríamos poner en contacto con el centro nosotros si os parece también a través de nuestra aplicación la YAP que estoy segura que estáis conectadas porque ya hay más de 2.500 personas también vamos a ir colgando ahí el material que bueno pues las entidades también estáis compartiendo intentaremos ahí también colgar material ¿vale? la parte de documentos para que podáis tenerlo Sí nosotros no somos expertos en disfuncionalidad intelectual pero pero sí tenemos cuentos sobre cómo trabajar el duelo con con niños que quizá puede tener alguna adaptación también para personas con un nivel intelectual pues menor y se trabaja mucho a través de metáfora cómo cómo llegar a entender que el ser querido físicamente ya no va a volver a estar como recurso pregunta Virginia del blog junto a ti en el caso de los profesionales sanitarios o no sanitarios que trabajan en residencias de mayores y viven un alto número de pérdidas en poco tiempo ¿qué indicaciones les daríais para poder afrontar esta situación teniendo que exponerse diariamente a ello? Bueno yo como trabajo en una residencia de mayores pues pues sí ahí en San Camilo lo estamos viendo lo estamos viendo es verdad que se procura que no vayan falleciendo pero aparte que todo el año está pasando porque son personas ya en una situación extrema de salud este año en esta ocasión mucho más en el momento en el momento es verdad que no que no se suele sacar es decir ahora mismo los profesionales sanitarios salvo el llanto en el que rompen en un momento determinado a lo mejor al final del día o cuando van en el coche hacia sus casas que eso sí está pasando es su forma de desahogo luego llegan a sus casas a lo mejor y se recolocan emocionalmente y es algo mucho más urgente y puntual pero posiblemente cuando todo esto empiece a relajarse porque ahora mismo están tan en la tarea y tan en el rol de tarea que apenas se están permitiendo relajarse lo suficiente como para que las emociones tomen el protagonismo pero cuando esto se empiece a relajar sí va a haber un momento de bajón emocional o en el que la persona va a sentir con toda su intensidad lo que está viviendo entonces ahí aparte de sacarlo narrarlo es un poco estrés postraumático ese estrés postraumático se trabaja siempre desde la narración constante para que no se convierta en imagen intrusiva lo que han visto que narren todas esas escenas que les ha dolido que les han hecho especial mella que las compartan al compartirlo y al drenarlo es cuando de alguna manera va perdiendo va perdiendo peso y después una una vez que todo esto lo han compartido con alguien que saben que no les está haciendo daño porque es un profesional que no está cargando con su propio dolor también es importante entender lo que hablaba antes de la sublimación lo que yo he hecho mi granito de arena hasta donde yo he podido seguir gracias a que yo me he entregado y a este sufrimiento mío determinadas personas han podido vivirlo de una manera menos dolorosa han podido encontrar en mí un apoyo un consuelo eso es lo que se llama dar sentido al sufrimiento entonces todo esto que yo he sufrido ha tenido un porqué y ha sido por una buena causa y eso también ayuda a irlo manejando para aprender inclusión sí que es verdad que ese es un tema muy importante agradecemos mucho esta pregunta por eso la propuesta que vamos a hacer el martes 14 de abril en uno de los seminarios que sabéis que estamos organizando el martes tiene mucho que ver con esto en cómo cuidar a los cuidadores en cómo cuidar a las personas que están dando apoyo así que si os parece también será uno de los temas que tratemos en nuestro seminario de los martes a las 5 yo quería comentar en este respecto que nosotros en el programa Intecum desde el principio es un programa de acompañamiento en final de vida entonces las personas los profesionales que trabajan en el programa los asistentes personales les tenemos que colocar desde el principio en el momento que conocemos a una persona usuaria del programa sabemos que esa persona está en ese proceso de fin de vida por eso hice un apunte dentro del duelo a nuestros asistentes personales tenemos que también a veces cuidarles dejarles el espacio de desahogo y estar pendientes porque como lo hemos de estar pendientes de ellas y de ellos en cuanto finaliza un caso para poder continuar es bueno compartir lo hemos dicho antes es bueno que los sanitarios que ahora mismo por el lado de actividad no se cuidan a sí mismos pero entre ellos podrían habilitar también espacios de ese cuidado de ese compartir esos sentimientos de frustración de pena de tristeza por cada pérdida y eso podría aplacar un poco lo que dice Marisa que el conflicto que van a tener una vez pase todo este estado de alarma este proceso de coronavirus entonces un poquito nuestra experiencia es positiva en ese sentido con nuestros asistentes personales en trabajarlo durante y en trabajarlo cuando finaliza el caso y creo que aquí se podría trabajar de la misma manera Nos llegan muchas preguntas sobre cómo trabajar el duelo con niñas Pregunta abierta Nosotros de momento no hemos tenido que trabajar el duelo todavía con menores si es algo que tenemos abierto preparamos también material como decía Marisa sobre todo a nivel de cuentos y dibujos pero todavía no hemos tenido que actuar en ese sentido Sí, bueno nosotros trabajamos con duelo infantil también no sé si se me está escuchando bien ahora creo que sí el duelo con niños es muy es muy diferente al duelo al duelo con mayores se me escucha perdón vale es que es que se me ha ido la pantalla y he entrado en duda gracias pues a ver nosotros lo primero y principal la persona que trabaje en duelo con niños tiene que ser una persona muy especializada en eso porque el niño es especialmente vulnerable y susceptible y se le puede hacer muchísimo daño si no se trabaja adecuadamente el duelo el duelo con los niños a diferencia de los adolescentes o de los adultos se trabaja mucho desde la proyección ellos proyectan mucho en dibujos proyectan mucho a través de lectura de cuentos hacen sus propios cuentos hacen su propio material entonces mientras lo van lo van proyectando en el dibujo te van contando mira esta es mi mamá este es mi papá mi papá llora mucho por las noches y es como lo van sacando lo van expresando y de una manera que ellos pueden ir dosificando es como como se va como se va sacando en cuanto a los padres como ir acompañando en cuando mueren hermanos cuando mueren familiares de los niños el niño si entra al duelo y el niño si hace su propio proceso de duelo y cuando se le evita igual que hablaba antes esta otra persona cuando se le evita y se le excluye del momento de expresión de duelo el niño elabora su propia película entonces empiezan las culpas a lo mejor yo tuve algo que ver empiezan unas fantasías de donde se ha ido la madre el padre el abuelo entonces todo eso hay que evitarlo ¿cómo se puede comunicar el duelo a un niño? a través de la pregunta para que sea el niño el que dosifique hasta donde necesita y puede y entiende primero nos tenemos que acomodar a la franja de edad del niño no tiene nada que ver un niño de 0 a 5 años que de 5 a 10 que de 10 a 12 porque a partir de los 7 es cuando el tema de la irreversibilidad de la muerte empieza a entenderse entonces dependiendo mucho de lo pequeñito que sea tenemos que ir acomodando esa información pero sobre todo preguntarle ¿cómo estás tú? ¿qué has pensado tú? ¿qué crees tú que ha pasado? ¿qué te gustaría saber? e ir respondiendo a sus propias preguntas para darle la información y luego por supuesto una vez que le hemos dado la información no quitarnos en medio si nos seguimos ahí para lo que te vaya surgiendo para lo que necesites hablar conmigo entiende que es sano entiende que es bueno llorar cuando uno está triste porque así libera la tristeza y no se enferma y que nos vean a nosotros mismos expresarnos y que luego volvemos a estar bien a pesar de que en un momento determinado hemos estado llorando el problema de los niños es que no expresan verbalmente sino que lo expresan a través del comportamiento entonces el niño no irá y dirá oye qué triste estoy como un adulto el niño le verás de repente en un rincón llorando o le verás que dice que le duele la tripa o que ya no quiere jugar entonces tenemos que saber interpretar esos gestos como formas de que emocionalmente lo están pasando mal y así muy a grandes rasgos pues comentaría esto muchas gracias Marisa solo nos quedan un par de minutitos y hay una pregunta para Esther que es la como familiar es la que ha vivido en primera persona y la que tiene ser un experto por experiencia que nos puede dar unas muy buenas pautas ¿no? Esther tú cómo qué consejos darías a familias a personas con discapacidad y a profesionales en estos momentos ¿cómo crees que podrían abordar desde el punto de vista de la familia la situación tan compleja que estamos viviendo ahora? Pues a ver yo creo que ya lo que ya lo he dicho antes es que o sea yo creo que lo más importante independientemente de las características de la persona con discapacidad que será más difícil y otras más fácil pero yo lo que creo es que irles contando pues un poco lo que va sucediendo en el día a día para que lo vayan asimilar es lo único que se me ocurre es porque es es llevarlo también a la realidad que vivimos no sé irlo contando según van sucediendo van sucediendo las cosas y bueno pues eso vamos a dar paso un segundito a Enrique sí gracias bueno ya va terminando la conversación y yo creo que es una conversación que tanto en el interés que ha tenido y se está manifestando como en la serenidad del tono que habéis tenido todas yo creo que que bueno pues la verdad es que está siendo un verdadero regalo un regalo porque nos genera la capacidad de afrontar con mayores competencias no esa esa situación es tan difícil es entonces bueno os lo quería agradecer y también comentar un poquito lo que vamos a tener en la próxima semana y la siguiente para que nos situáramos para que luego Paloma pueda pueda cerrar en el sentido pues daros las gracias a todas a María Susana a Esther a Marisa a Paloma también al equipo que está ahí detrás yo creo que es a Esther yo creo que hay que dar las gracias a Esther a Ana y también a su madre porque es una familia conocida y yo creo que muchas veces tenemos la necesidad de pensar que las personas con discapacidad intelectual pues tienen unas competencias que nosotros preveemos que son menores que las de otras personas y hay personas con discapacidad intelectual que tienen una inteligencia emocional que es tremendamente potente y pueden incorporar procesos de duelo procesos de otro tipo mucho mejor que otras personas que a priori parece que venimos con las competencias de serie y no es verdad y en ese sentido pues nada muchísimas gracias gracias a todas y comentaros que el martes que viene de la mano de la asociación de las fundaciones tutelares vamos a hacer un seminario vinculado a dar apoyo en los en las situaciones de mayor vulnerabilidad y exclusión y por tanto vamos a trabajar pues esas esos programas de intervención en situaciones de máxima exclusión de problemas que vinculan la discapacidad con problemas sociales etcétera entonces desde ahí os invitamos a todas a participar en ese seminario que sería un seminario con buenos apoyos y en ese con es con dignidad con contribución con una serie de elementos que tanto Fausto García de Bata nos dará una pequeña bueno pues una comunicación inicial y luego tres entidades tutelares pues nos van a contar una experiencia de apoyos concretos en situaciones extremas así que les agradecemos muchísimo a la asociación española de fundaciones tutelares pues que nos ayuden también en ese sentido luego descansaremos el viernes tanto bajaremos un poco el nivel yo creo que es importante que regulemos la actividad de ese subidón de adrenalina que hemos tenido pues que empecemos a estar más en una situación de acompañamiento de la situación y de descanso también y el siguiente día trabajaremos en un seminario todo lo que tiene que ver cuidar a los cuidadores cuidar a los profesionales cuidar a las personas que están ahí afrontando en el día a día pues una exigencia tan importante así que bueno reiterando las gracias ya os dejo un abrazo para todas nada gracias Enrique gracias a todas las personas que habéis participado hoy en en este seminario y nada habéis dado una serie de pautas que van a ser de mucha utilidad tanto para familias como para profesionales y os recordamos que siguen activos los foros en la aplicación YAP y trataremos de facilitar que vuestras dudas se resuelvan en este espacio para compartirlo con el mayor número posible de personas nada esperamos veros allí cuidaros mucho todos mucho un abrazo y muchas gracias por conectaros